Pues se va a preguntar que chingadas hacemos tan temprano, son las, no traigo escasear esta chingadera, pero son las, ¿qué hora es? 7.10 de la mañana, viernes, ah miren, 7.11 en un viernes, ¿qué vamos a hacer hoy? 8.11 en un viernes, ayer vimos que Luisito Comunica, les decía que Luisito Comunica y Bert estaban en Centro Fox y pues ahorita vamos para allá para que nos firme, voy a ver si me firma, si decirle al Bert que me firme estos Jordan 1 o los que traigo puestos, no se alcanzan a ver, no se, pero pues yo veo muchos sus videos y vamos a ver si, si nos los encontramos, me traigo encerrado esta madre y ahorita vemos qué onda, lo más seguro es que haya un chingo de gente, bueno eso es lo que creo yo porque pues ayer en una historia también sale que había mucha gente ahí y pues esperemos y no, igual pienso creo que el restaurante que está ahí lo abren a las 9 y pues yo creo que van a desayunar ellos ahí o no sé qué plan sea la verdad porque sé que ahorita andan así en varios lados, andaban en Monterrey creo que hicieron el podcast con el babo pero pues a ver ahorita a ver si tenemos la suerte de que todavía estén ahí y pues voy a tratar de ver si podemos desayunar porque no sé si esté todavía abierto el restaurante que estaba ahí, yo creo que sí y así los encontramos pues ojalá y Amigos, vamos llegando aquí al centro Fox, que es donde está la hacienda donde se están quedando ellos, algo así se llama, si no se muevas haciendo como, bueno solo ahí lo tengo que centro Fox, pero vamos ahorita a ver qué chingados pasa, a ver si los encontramos, pues bueno amigos ya estamos aquí donde ayer estaba Luisito Comunica y por lo que vemos pues yo pienso que aún sigue esperado, ahorita vamos a desayunar y a ver si tenemos suerte en poderlos ver, quién sabe dónde esté por allá, pero pues tiene que estar por aquí. Vean a quién me acabo de encontrar No, perdón, no, no Una, dos, tres Claro Bueno amigos, como vieron si nos pudimos encontrar, este, Luisito Comunica y Alberto y afortunadamente Alberto me alcanzó a firmar los Los cenis, igual los que traigo acá adentro Y es muy chido la verdad, siempre Luisito Comunica ya la segunda vez que me lo encuentro Pero pues quién sabe qué traería Alberto, andaba como que de mal así, este está firmado por Luisito y el otro por Alberto y pues al igual la gorra me la firmó Luisito Pues al menos se cumplió lo que queríamos El día de hoy vimos historias y pues dijimos por qué no ir a ver si nos encontramos Y pues sí, llevaban un poco de prisa pero se cumplió Entonces vamos de regreso ya a Coramaro Y ahorita voy a continuar este video Les voy a mostrar cómo, cómo funciona el estabilizador Porque me lo habían pedido, querían ver cómo funciona Y pues ahorita que esté en Coramaro les empiezo a grabar de eso Para enseñarles qué onda Iba en pura verguiza y que me pegue una piedra y creo que se le va a hacer Se le va a hacer así, se va a correr F*** Miga tu madre Chayan Ah no No, solo se quedó así como No, no le, no le, pensé que se iba a comenzar a estrellar Pero al parecer solo se quedó así como rayadito Como el golpecillo, pero entonces todo bien Y me había asustado Bueno amigos pues este Mientras andando allá Le di a firmar, o sea yo le di al Luisito mi gorra nada más Porque esto yo no quería que me lo firmara él Y yo me distraje, él estaba firmando, poniendo la firma aquí Y yo cuando estaba volteando hacia allá De repente luego ya sentí que agarró el zapato Y fue que empezó a poner su firma Pero pues ni pedo, se ve No se ve mal, se ve Se ve bien, entonces no hay problema Pero bueno, entonces a lo que veníamos Pero bueno amigos, entonces a lo que veníamos Íbamos a hablar de por qué tengo una adicción para mamás solteras Ey güey, ey güey, ey ey ¿Qué pedo? Pero no ibas a hablar del estabilizador Ah cabrón, sí, cierto Bueno, era del estabilizador, se lo hacía mostrar Les iba a enseñar cómo funciona y todo eso Ahorita estoy grabando solamente con el tripié Pero ahorita lo voy a poner ahí Les voy a mostrar cómo funciona o qué es lo que pueden hacer Para empezar Les voy a poner un video ahí más o menos de las cosas que trae Una vez que lo pongan Pero este es uno de los sujetadores que trae Que es un sujetador magnético Lo pones aquí Tiene que ir Ahí tiene unos puntitos En el instructivo Y todo eso te va a decir más o menos cómo Pero es magnético Entonces lo vas a poner así Y tienes que, miren aquí Tiene dos puntitos Tienes que hacer este puntito Y este otro Tienen que ir Ahí los dos Para que encaje bien Y luego Esta madre se va a prender de aquí Se prende Y ya se acomoda El solo Pero me acabo de dar cuenta que lo puse al revés Déjenme lo compongo Listo Ya que está acomodado Esta madre ocupa una aplicación Que es la de La que corresponde con esta madre Una vez la abres Y ya Entonces les digo Este es el DJI MO4 Si mal no recuerdo Pero bueno Entonces una vez abierta la aplicación Y esta madre tiene cosas chidas O sea Puedes ponerlo en modo horizontal Esta es una Lo pones así Y hace girar automáticamente Y si se mueve O así Todo eso Le aprietas al botoncito de acá atrás Dos veces Y se vuelve a la posición original Donde tiene que estar Una cosa Que me gusta mucho de esto Déjenme traigo la cámara para acá Y les grabo Cómo se funciona Esta cosa es la función Que me gusta mucho Que es para enfocarlo O sea vean De por sí Esta madre ya O sea Tú le mueves así todo eso Pero Él va a tratar de buscar Un movimiento suave y todo Pero cuando enfoca Es algo Por ejemplo Yo voy a seleccionar ahí mi carro Listo O sea Y si me muevo hacia acá Él se va a quedar Enfocando mi carro O sea No importa que tú te muevas Él va a estar enfocando Lo que le pediste Miren Déjenme Le muestro con mi cara Es esta madre Muy manipulable Miren Como les digo O sea Aquí tiene este Como Cómo se le puede llamar Esta palanquita Que ustedes pueden Ajustar Hacia arriba Hacia abajo Hacia un lado O hacia el otro Y les digo O sea Si se les va Pueden ajustarlo Con este botón De aquí atrás Ese botón Le apretan Doble clic Y vuelve a su posición Donde lo habían dejado Un principio Pero bueno Entonces Déjenme les enseño Eso Cómo funcionaría Cuando pueden hacer Como un vlog Para que vean Para que vean Listo Bien Me van a enfocar A mí Para que vean Cómo se mueve Una vez que esté Enfocado Ahí le va a aparecer Un cuadrito verde Y ese Se va a encargar De seguir Si yo me hago Te sientas Seleccionado Aquí lo que está Haciendo Nada más Es seguirlo O sea Yo me estoy Moviendo Para los lados No tengo Que moverle Nada Él está Enfocando El carro Nada más Pero como Enfoqué Nada más Una esquina Está medio Raro Espérame Déjenmelo Un poco Más Listo Ya está Más El carro Ya está Un poquito Más Suave Y como Les digo La verdad Está muy Chingón Aparte De que Trae Otras Opciones Que Pueden Ahí Él mismo Les muestra Cómo Grabar Según Estos Escenas Como Tipo Películas Pero Pues Es un Poquito Difícil Tienes Que Ir Aparte De que Pues Bueno Ya me Costó 150 Dólares Entre Otra Como 170 Más Taxes Pero Pues Vale la pena Yo pienso Que aquí Ya está Miren Ahí Enfoqué El volante Si lo hago Para arriba Para enfocar El volante Para abajo Enfocar El volante Entonces Por Unos Yo creo Que unos 3 mil Pesos Lo que Cuesta Aquí En México La verdad Está Demasiado Bien Miren Ahorita Les voy a Enseñar Aquí Pueden Verme Este El Botoncito Si Le dejan Apretado Sirve Como Modo Sport O sea Que Si Van Corriendo Miren Ahorita Voy a Correr Un Poquito Y Les voy a Enseñar Ya Lo estoy Apretando Lo Dejan Presionado Y Va Más Fijo Va Más Fijo Y De Esto Se Encarga Esto Ahorita Les voy a Poner Una Comparación De Que Si Yo Fuera Corriendo Con El Celular En La Mano Miren Ya Tengo El Celular Fuera Del Estabilizador Déjenmelo Apago Porque A veces Hace Movimiento Así Como Listo Ya Está Apagado Y Voy a Caminar Miren Si Pueden Aquí Pueden Notar Así Como Que Mal Los Movimientos Cuando Vas Caminando En Cambio Con Esta Cosa Te Ayuda Estar Más Estable Y Si Corro Pues Obviamente Se va A notar A comparación De ahorita Como Corrí Si Corro Pues Va Todo Así Pero Con El Estabilizador Ya Le da Más Firmeza Un Movimiento Más Sin Movilidad Pues O sea Firme Y Pues Creo Que Ya Si Ustedes Lo Compraran Se Darían Cuenta De Todo Y Que La Verdad Si Vale La Pena Aparte De Hice A ver Si Vale La Pena Se Lo Recomiendo Y Entonces Pues Bueno Amigos Espero Les haya sido Útil Para que Vieran Esto Más O Menos Como Funciona El Estabilizador Obvio No Me Graba Así Por Tanto Tiempo Y Así No Entonces Como Un Tutorial Pues Para Que Graben Chido Pero Pues Yo Creo Que Eso Ya Es Más Aparte Yo Solo Les Digo Les Iba Enseñar La Superficial Y Pues Vale La Pena Por El Precio Y Pues No Se En México Realidad Aquí No Se Cuanto Cueste Pero Les Digo Unos 3000 Pesos Yo Creo Y Pues Entonces Yo Creo Que Por Este Video Sería Todo Vimos A Luisito Comunica Entonces Albertungas Que Andaba De Malas Quien Sabe Me Dijeron Que Se Pusieron A Pistear Ahí Y Yo Creo Que Uno De Los Andaban Medios Crudos Pero Luisito Como Siempre Buena Onda Entonces Pues Con Esto Cerramos Este Video Gente Y Pues Como les digo Siempre Unos Para La Otra